Música Bienvenidos a un nuevo vídeo de Actualidad Rápida Tenemos última hora la bala final, la última bala del FTC contra el Xbox más Activision Ya se está viendo en qué dirección va y por supuesto en la segunda parte del vídeo la vamos a analizar Porque os lo dije, la compra está encarriladísima, quedan pequeños flecos y esos flecos van a ser intensos en los próximos días Pero como bien sabéis ahora es el momento de las Kennews imprescindibles de las últimas horas Anunciados los juegos del PlayStation Plus Extra liderados por IT2 Aquí podéis ver unos cuantos que ha nombrado la propia cuenta oficial de Sony en Twitter Y lo he dicho muchas veces, soy un defensor del Plus Extra, ¿vale? Siempre diciendo y siempre matizando y siempre dejando claro que ni mucho menos puede competir contra el Game Pass Son cosas diferentes, exclusivos de A1 y juegos que llegan con muchísimo más espacio-tiempo Pero dentro de lo que es su calidad-precio anual y todas estas situaciones que se dan en este servicio Creo que el Plus Extra tiene un gran equilibrio más sumando lo que llega del Essential Y sigo sin entender muy bien que el Premium sea el tier caro Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella Última hora, según los compañeros de Bloomberg, ya sabéis, un medio muy importante La FTC se inclina por apelar la pérdida de Activision Blizzard King respecto a Microsoft Pero un profesor de Derecho de Stanford, Dowd, Bellemet, nos dice que es bastante poco probable Que la corte de apelaciones se pronuncie antes de la fecha límite Esto por un lado, es decir, básicamente lo que está haciendo aquí la FTC es recurrir Para conseguir una orden judicial, una medida cautelar, para que la compra no se pueda cerrar en los próximos días ¿Qué pasa? Que si esta medida cautelar no llega en los próximos días y nos están diciendo que es bastante poco probable Esta apelación no tendría sentido ni sería productiva Y si seguimos en esta línea, nos confirman igualmente que las probabilidades que tiene de triunfar esta apelación Son prácticamente nulas, extremadamente improbables, nos decían los expertos, ¿vale? Con lo cual, digamos que lo de la FTC es prácticamente un milagro Tendría que superar dos ventanas Una, los tempos, que ya sabéis que la burocracia va muy despacio Y la segunda, ganar, que es prácticamente imposible Con lo cual, esta es la última bala de la FTC Y algunos están declarando, incluso el propio Bobby Kotick Que básicamente ya sabéis que es el líder de Activision Está diciendo que esto es tirar los impuestos de los ciudadanos norteamericanos Y tiene todo el sentido partiendo de la base De que las probabilidades de éxito están tan y tan bajas Que hacer esta apelación es realmente invertir un dinero En algo que va a caer con casi total seguridad en saco roto Recordad que si queréis seguir todos los vídeos del canal Suscribiros, dar a la campanita Que YouTube a veces falla Y si todavía queréis apoyar más y más el trabajo de este humilde canal Podéis ser miembros por el precio mínimo Para formar parte de la familia Ultimei Con ello me despido Si os ha gustado, dar un grandísimo like Sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!